El principio activo xylostazol pertenece a un grupo de medicamentos calificados como inhibidores de la fosfodiesterasa del tipo 3. Posee varios efectos que incluyen la dilatación de algunos de los vasos sanguíneos y la reducción de la actividad coagulante de algunas células sanguíneas llamadas plaquetas dentro de sus vasos. Este medicamento está indicado en el tratamiento de la claudicación intermitente. Este trastorno se caracteriza por producir dolores parecidos a los calambres en las piernas cuando se camina debido a un riego sanguíneo insuficiente en los miembros inferiores. Al igual que todos los medicamentos, el xylostazol puede tener efectos adversos aunque no todas las personas lo sufran. Si aparece uno de los efectos adversos que voy a nombrar a continuación, podría ser que necesite atención médica urgente. Usted deberá dejar de tomar este medicamento y ponerse en contacto con un médico o bien acuda inmediatamente al hospital más cercano. Si tiene ictus, ataques cardíaco, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas de nueva aparición o empeoramiento de otras existentes. Si tiene hemorragia evidente, hematomas con facilidad. Si tiene nuevas erupciones cutáneas, ya sean zarpullido o manchas. Si tiene coloración amarillenta de la piel y de los ojos, también conocido como ictericia. Asimismo, debe informar inmediatamente a su médico si es que tiene fiebre o dolor de garganta. Tal vez debería someterse a algunas pruebas analíticas antes de volver a iniciar el tratamiento. Los efectos adversos muy frecuentes incluyen el dolor de cabeza, heces anormales y diarrea. Los efectos adversos frecuentes incluyen taquicardia, palpitación cardíaca, dolor en el pecho, vértigo, dolor de garganta, goteo nasal o rinitis, dolor abdominal, molestias abdominales que podrían ser por indigestión, sensación de malestar, náuseas o vómitos, eructos y flatulencia, hinchazón de los tobillos, los pies o la cara, erupciones cutáneas o cambios del aspecto de la piel, picor, hemorragias, focales en la piel y debilidad generalizada. Usted no debería usar el xilostazol si es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que pudiera ser alérgico, lo mejor es consultar a su médico. Tampoco debe tomar el xilostazol si sufre de insuficiencia cardíaca, si ha tenido con anterioridad o sufre actualmente de soplos cardíacos que son causados por una enfermedad del corazón o de cualquier otra alteración grave del latido del corazón. Si sabe que padece un trastorno que aumenta su riesgo de hemorragias o contusiones tales como úlceras de estómago o duodeno, una intervención quirúrgica en los últimos tres meses, ataques de ictus cerebral en los últimos seis meses, problemas con sus ojos si es que padece diabetes, una presión arterial no debidamente controlada. Si padece una enfermedad renal grave o una enfermedad hepática moderada. Si está embarazada o amamanta a su bebé. Si está tomando medicamentos que podrían aumentar el nivel de xilostazol en su sangre, como lo es los siguientes ejemplos. La simetadina, lanzoprasol u omeprasol, el diltiazén, la eritromicina, el ketoconazol, el ritonavir y el saquinavir. Debe tener especial cuidado con el xilostol. Antes de iniciar el tratamiento con este medicamento, su médico debe saber si es que padece de un problema cardíaco grave o de otro problema con el latido de su corazón o si tiene problemas con su presión arterial. Usted debe informar a su médico especialmente si toma medicamentos empleados habitualmente para tratar situaciones de dolor o inflamación muscular o articulaciones. O si toma medicamentos para reducir la coagulación sanguínea como es el ácido acetil salicídrico, el clopidroguel y la guarfarina. Se recomienda tomar solo dosis pequeñas de 80 mg al día de ácido acetil salicílico, es decir de aspirinas, conjuntamente con el xilostazol, puesto que podría haber riesgo de hemorragia en caso de dosis más altas del ácido acetil salicílico. Usted debe saber que si está tomando el clopidogrel conjuntamente con el xilostazol, podría aumentar su riesgo de sufrir una hemorragia. Consulte con su médico antes de tomar el xilostazol. Se debe poner cuidado especial si es que se utilizan determinados medicamentos simultáneamente con el xilostazol, puesto que sus efectos podrían ser más intensos al ser administrados conjuntamente. Estos medicamentos incluyen la cisaprida, la alobastatina, midazolam, nifedipino y verapamilo. Si no está seguro si los medicamentos que usted toma pueden generar este tipo de efectos, consulte con su médico o con su farmacéutico. Si está tomando otros medicamentos por su hipertensión arterial, consulte a su médico antes de tomar xilostazol. Si su presión arterial disminuye muy rápidamente, esto podría provocar un aumento de su frecuencia cardíaca. No obstante, puede ser conveniente tomar tantos estos medicamentos como también el xilostazol. Su médico decidirá lo que será más adecuado para usted. El xilostazol no debe emplearse durante el embarazo ni durante el periodo de lactancia. Este medicamento tampoco debería emplearse en niños. El xilostazol podría causar mareos. Si es que siente aturdido después de tomar este medicamento, no deberá conducir ni utilizar herramientas o máquinas peligrosas. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios del xilostazol. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor su salud. Que tenga un excelente día.